que están llegando y la verdad que son lamentables. Es decir, el consumo de gas a efectos industriales, es decir, para producir, es decir, un indicador clarísimo de si va a haber actividad o no va a haber actividad, se está frenando, pero a un ritmo brutal. Y mientras, Pedro Sánchez, hablándonos, que ya veo que te has solidarizado con él, de quitarnos la corbata. Te nos has hecho del Partido Socialista, sí. Pero esto es a distancia... Bueno, pero acabo de salvar a medio planeta quitándome la... Ya te digo, ya. Pero cuando vaya al estudio... Noto ya que he crecido un palmo. Desde que te he visto a ti sin corbata, me siento más fuerte. Sí, a mí, de la corbata y otras tonterías, lo que me preocupa es que ni siquiera cuando estamos hundiéndonos nos dicen la verdad, ¿no? O buscan culpables o dicen tonterías. Entonces, bueno, estabais comentando los indicadores adelantados y va a haber otros mucho peores, Carlos, y tú lo sabes mejor que yo, que van a indicar un desplome de la actividad económica en los próximos meses. Y eso es la famosa estanflación, ¿no? Inflación y estancamiento económico. Y luego, Carlos, yo no sé si lo habéis comentado, pero que sigan mintiendo en el tema de la inflación es muy grave. Porque, en primer lugar, esta sandez del presidente del gobierno de que gracias a mí la inflación no es del 15%, es solo del 15%. Bueno, yo creo que incluso a algún economista de su entorno le ha ido a bochornar, ¿no? No estoy seguro. Es una tontería lo está diciendo. De hecho, y esto también lo sabéis, lo vamos a pasar muy mal de todas maneras. Es decir, la única forma de curar, entre comillas, de inflación, la cura de la inflación es dolorosa. Es dolorosa. Porque la inflación, bueno, en fin, estoy enseñando a quien sabe, ¿no? Pero la inflación lo que viene es de la cantidad excesiva, de la cantidad de dinero excesiva y de lo que es la otra cara de la moneda, que es el gasto público excesivo, digamos que es el que provoca que los bancos centrales creen más dinero. Entonces, Carlos, claro, ¿por qué hay más inflación en España? Porque el gasto público, el dopaje del gasto público es tremendo. Entonces, lo que debería el presidente y sus ministros es dejar de mentir y decir, mire, lo vamos a pasar muy mal. Tenemos que reducir el gasto público. Tenemos que reducir la cantidad de dinero. Van a subir los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Por una parte, reducir el gasto público y hacer lo posible para que la gente lo pase lo menos mal posible en este periodo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues reduciendo la carga fiscal, reduciendo en la medida de lo posible los impuestos para que la gente pueda llegar a fin de mes quitando trabas a la economía, están haciendo lo contrario. Están haciendo todo lo contrario. Además, hay varios sectores. Están aprovechando para hacer lo contrario. Lo que es grave. Quiero decir que ni siquiera en un momento en que las cosas están tan mal dicen la verdad a la población. Entonces, claro, me preocupa mucho porque el siguiente paso, y eso ya no es economía, es política, el siguiente paso que ya está en marcha en realidad es buscar culpables a lo que ellos han provocado. Los culpables, por supuesto, serán, bueno, en fin, por supuesto, ya es un clásico, la guerra de Putin, Franco, la pandemia. Pero los culpables serán los banqueros, los empresarios, las energéticas, las petroleras, cualquiera que no sea quien ha creado la situación. Así es, el último mazazo se lo acaban de arrear a los autónomos con un cambio de un sistema en el que tú podías elegir la base de cotización y ahora te dicen, no, 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 me tiene usted que hacer una estimación de cuánto va a ganar el próximo año y en base a eso usted va a tener que pagar. De los distintos tramos que se generan 15, 4 bajan un poquito, 11 suben. ¿Cuál es el pequeño problema? Que los 4 que bajan un poquito es de los que te van a echar porque te vas a tener que ir a tributar a los de arriba, a cotizar a los de arriba, con lo cual maravilloso el esquema. Claro, y si los ingresos no se corresponden con lo que tú habías estimado, si son superiores, tienes que ingresar la diferencia. Tienes que acabar pagándolo, con lo cual, en cualquiera de los dos casos, o susto o muerte. ¿Cómo va a ser, porque ellos siguen además con más impuestos, el de las energéticas, el de la banca, que van a acabar todos, evidentemente, digan lo que digan, trasladados al precio. ¿Cómo va a ser la vuelta de verano? Así es. No, no, va a ser tremenda. Yo, o sea, no tengo muy claro qué va a ocurrir, Carlos, porque la situación es tan insostenible que me parece, o sea, que estoy expectante, yo creo que todos, sobre qué va a pasar con Bruselas. Me refiero, me refiero a que ya los tipos están subiendo, bien, pero, pero, claro, la deuda pública española es insostenible, va a ser insostenible, entonces, va a dejar de comprar el Banco Central Europeo, perdón, he dicho Bruselas, pero me refería al Banco Central Europeo, va a dejar de comprar deuda española indirectamente, es que se puede hundir. Yo creo que va a tener que haber un plan de ajuste importante en España, pero me preguntas qué va a pasar en septiembre. Yo, yo creo que, que muchas cosas malas y mucho más deprisa de lo que la gente cree. Me puedo equivocar y espero, espero equivocarme, pero mucho más deprisa, porque es que, quiero decir, los problemas, o sea, la subida de tipos va a tener un efecto inmediato. En España hay más inflación, Carlos, que en el resto de España, perdón, que en el resto de Europa. Ya he apuntado algunas razones por las que esto es así. Creo que habéis comentado otras. Entonces, o sea, en España no hay un solo indicador, digamos, que le dé un respiro al gobierno. El esfuerzo fiscal es excesivo. La capacidad de la economía española de generar ingresos para pagar el déficit y para pagar los impuestos es muy limitada. El déficit público no solo es enorme, sino que ha aumentado a unos ritmos muy superiores que en el resto de Europa. Es decir, el paro, ¿para qué vamos a hablar? Es muy superior. Entonces, quiero decir que no hay, la seguridad social está prácticamente quebrada y además, sobre todo, ha tenido una evolución impresionantemente negativa. Ya ni se habla de eso. Es una cosa como que ya se da por quebrado. Entonces, no hay un solo indicador económico, no sé si a ti se te ocurre alguno, pero no hay un solo indicador económico que dé un mínimo respiro a la economía española. Entonces, en septiembre parece que va a explotar todo junto. Así es. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti y un abrazo a todos. Pues es el panorama. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos y vamos a hablar y además vamos a hablar con una...